Desde el Grupo Copopular queremos denunciar públicamente, hemos denunciado el incumplimiento de las bases del concurso de maquetas que se celebraba en nuestro ayuntamiento por parte de la Concejalía de Juventud. En un principio se hizo una ampliación del concurso para que se presentasen más grupos. De esos grupos, 12 iban a ser seleccionados antes del 20 de junio, algo que no sabemos si ha ocurrido, y después iban a tocar durante los viernes del mes de julio en el Auditorio Luzo Lázaro, algo que a día de hoy no ha ocurrido y tampoco sabemos que ocurrirá. Según nos ha contestado el Partido Socialista, la Concejalía María José Pajín, se va a celebrar los días 18 y 25 de este mes, pero no sabemos exactamente cuántos grupos han sido seleccionados y tampoco sabemos si esos dos grupos que iban a tocar en las fiestas patronales van a recibir el premio al que habían sido para que van a ser seleccionados. Desde el Grupo Popular queremos denunciar que nos parece una falta de respeto hacia los jóvenes que se están tentando abrir paso en el mundo de la música y que en estos tiempos es muy difícil grabar una maqueta. Han grabado su maqueta y a título personal me han hecho llegar bastantes denuncias de grupos que no han podido presentarse a pesar de dicha ampliación. Entonces lo único que queremos es que públicamente se nos diese una respuesta sobre por qué se ha atrasado y por qué no se ha empezado en el mes de julio como se tenía que haber empezado, ya que mucha gente al haberlo notificado mediante prensa se acercó al Auditorio Luzo Lázaro y vio que no había ningún participante. Entonces lo único que queremos es que se dé cabida a los jóvenes y desde el Grupo Popular y desde esta concejala queremos que esa parte la podemos ayudar si tiene algún problema porque el concurso no se haya podido llevar a cabo y le tenemos tendida la mano por si necesita alguna ayuda.